El programa rectoral del profesor Leonardo Fabio Martínez incluyó como uno de sus propósitos mejorar las condiciones de los docentes ocasionales y catedráticos. Para ello, el pasado 6 de mayo se instaló la mesa de formalización laboral docente en la cual participan los representantes de los profesores ocasionales, catedráticos, docentes de planta, ante consejos también académicos, superior, consejos de facultad y consejos de departamento. Para la Asociación Sindical de Profesores Universitarios en la Universidad Pedagógica Nacional es importante establecer estos canales de comunicación, de intercambio, de negociación para hallarles salidas alternativas a esta situación. Para llevar a cabo ese proyecto siempre es necesario hacernos la pregunta ¿Qué es lo mejor para todos? Pero esto implica también tener en cuenta a los profesores de planta, a los estudiantes, a los trabajadores, pero también a todos los ciudadanos de nuestro país, las implicaciones que esto tiene. Para ello, esta mesa ha trazado una ruta de trabajo entre los meses de junio y noviembre del 2019 con varias fases. La primera fase tiene que ver con la contextualización de la problemática. La segunda tiene que ver con la revisión y análisis de los marcos jurídicos y financieros tanto de orden nacional como de orden institucional en lo que tiene que ver con la naturaleza de la vinculación de los profesores universitarios con el régimen prestacional y salarial de los docentes y de seguridad social. Así como lo que tiene que ver con la factibilidad y la realidad financiera tanto en el orden nacional como en el orden institucional. En la siguiente fase se tiene previsto hacer un análisis normativo de la formalización laboral en Colombia para en el mes de noviembre cerrar con una elaboración conjunta en esta mesa de trabajo de una propuesta de formalización docente en la UPN. Estamos apoyando y queremos construir los mejores caminos para pensarnos esta formalización siempre y cuando atendamos la viabilidad financiera, la viabilidad jurídica y lo mejor para nuestra universidad y para el país. Queremos igualmente que se escuchen ejemplos, escenarios de otras universidades que de alguna manera han resuelto parcialmente este problema de la contratación. De modo que las propuestas que llevemos finalmente hacia el mes de noviembre, diciembre ante instancias como el Consejo Superior, pues vayan blindadas, digamos, de todas estas condiciones que las van a ser posibles y que su realización pueda hacerse en los próximos tres años de manera gradual. ¡Gracias!